Más de 2 millones de combatientes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la milicia realizan maniobras en diversos puntos de Venezuela para practicar la defensa de las ciudades. Así lo informaron las autoridades sobre la actividad que se extenderá hasta este domingo. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, afirmó que más de 2,3 millones de combatientes, incluidos los integrantes de la milicia, participan en la actividad que tiene lugar en todo el territorio. En Caracas, se pudieron observar las prácticas en las instalaciones de organismos del Estado como el Palacio Legislativo, el Banco Central de Venezuela, la Alcaldía de la Ciudad y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, todos ubicados en el centro de la capital. Asimismo, se observó la realización de prácticas en el populoso Barrio 23 de Enero y en algunas calles del centro de Caracas. Las maniobras, llamadas Escudo Bolivariano 2020, son los primeros ejercicios militares que realiza Venezuela este año y el objetivo es la defensa de las ciudades. Esta actividad representa el estreno de la milicia como un componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tras el cambio legal que entró en vigencia este mes. Desde sus inicios, la milicia ha estado conformada por civiles simpatizantes del chavismo que ahora pasan a ser parte de la estructura castrense venezolana. El año pasado, las Fuerzas Armadas Venezolanas organizaron tres ejercicios militares para probar la capacidad de defensa del país. Los primeros tuvieron lugar del 10 al 15 de febrero del año pasado y en su momento fueron calificados por el presidente venezolano Nicolás Maduro como los ejercicios militares más importantes del país.